Es el Lobo Bailarín, tiene 40 años, viene de la delegación Venustiano Carranza, es payaso y botarga desde hace dos años. Así es, le gusta ser botarga porque se divierte y sin revelar su identidad. Su personaje es atrevido, juguetón y divertido. El Lobo Bailarín está en... ¡Se vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Y el Lobo Bailarín sale corriendo a toda velocidad a saltar la cuerda! ¡Vamos Lobo Bailarín! ¡Qué carita tan chiquita! Y dice... ¡Uno, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Vente Lobo Bailarín! Que su cara no es proporcional con su cuerpo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un salto! ¡Vamos! ¡Un salto con estilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un salto con estilo! ¡Eso! ¡Y ahora el salto de longitud! ¡Wow! ¡Sentonazo! ¡Vamos a la resbaladilla! ¿Qué te pasó, Lobo Bailarín? ¿Todo bien? ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Sí, pero acuérdate que es contrarreloj! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tú sí cabes fácil por la resbaladilla! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué disfrute! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡La barra de equilibrio! ¡Ándele! ¡Qué bárbaro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡No te puedes agarrar! ¡Mucha concentración! ¡Le tiemblan las patitas! ¡Y allá va! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Estás bien alimentado, ¿eh, Lobo? ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y! ¡Lo hizo muy fácil! ¡Tiempo! ¡Muy bien, Lobo Bailarín! ¡1.20 para el Lobo Bailarín! ¡Vemos la calificación de Jorge! ¡No, pues, muy bien! No sé si se comió a Caperucita o qué, Lobo, pero muy bien, muy bien. Me gustó mucho, muy divertido. Le doy un 9 al Lobo. ¡A Mayrani! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡A mí me gustó! ¡Bruno! A mí me encantó el Lobo Bailarín. Creo que muy ocurriente y muy auténtico, así que le doy un 9. ¡Omerito! Muy simpático, aunque este Lobo está muy mono y parece oso, pero bueno, ya. Calificación secreta para el Lobo Bailarín. ¡Bienvenido! Laura Pérez es Jinx. Tiene 17 años. Viene de la delegación Gustavo Amadero. Es estudiante de danza y esta es su primera vez como botarga. ¡Guau! Eligió a este personaje porque ella era porrisa de un equipo y resulta que la mascota era un gato. Desde entonces se enamoró de los felinos. Jinx está en... ¡Se vale! ¡Felic! ¡Sí, probamos tu chichichis! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, probamos tu chichichis! Vente, baby A bailar el twist Vente, baby A bailar el twist Metiéndose Bésame Como si el mundo se aclara después Bésame Y beso a beso por eso ¡Qué cosa es! ¡Qué guau! ¡Qué guau! Manda cerca y sale corriendo a toda velocidad Vente, chichis Tres saltos Uno Dos Tres Ya, vente, chichis ¡Ay, qué sexy! Vamos a saltar de un tombling al otro Un salto grande, grande, grande ¡Guau! ¡Eso! Vamos, salto con estilo Hasta la cabeza se le mueve ¡Ay, le tiemblan las patitas y chichis Salta así Un salto de longitud Pero estás viendo para otro lado ¿Qué onda? ¡El angelito! Oye, pero se te va a perder la resbaladilla, ¿no? Eso Ahora sí Vamos Con esa cabezota A ver cómo le haces ¡Ay! Con caso ¿Qué vas a hacer, primero? ¿Primero los pies? ¡Ay, qué sexy! ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Qué va a querer la princesa? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! Y allá va, chichis En la barra de equilibrio Con su cascabel y su cabeza de lado Mandando besos a todo el público Y allá va, chichis No te puedes agarrar, chichis No te puedes agarrar Eso Bien Manos abajo Mano abajo Mano abajo No, no Te van a descalificar Mano abajo, chichis No, te agarres Te vamos a repetir los chichis Vamos, tú puedes Sin agarrarte ¡Chichis! ¡Ay, chichis! ¡Se quedó! Por andar freseando No, si me rinches ¡Ay, qué berrinchuda! ¡No! ¡Qué berrinchuda eres! ¡Oye! Con berrinche y todo ¡Chichis! ¡Jorge! Me gustó muchísimo El berrinche sobre todo Y este Creo que es la primer mujer Botarga que conozco Así que Muy, muy bien Le doy un 9 A Mayrani Sí, yo también Con todo y su berrinche Me encantó Bruno A mí me encantó Jinx Berrinchuda Coqueta y sexy Así que le doy un 10 ¡Omarito! A mí me encantó Que hizo su cosa muy simpática Pero además Nunca perdió una sonrisa Ni el glamour Eso sí Calificación secreta Para Jinx ¡Bienvenida! Carlos Otero Es pibu Y tiene 28 años Tiene de la delegación Gustavo Amadero Y es animador De eventos especiales Desde hace 8 años Le gusta su personaje Porque es simpático Bailador Y divierte a los niños Le gustaría tener Un pingüino De verdad Como mascota Peewee Está en Se vale ¡Bien! ¡Bien! Cuando calentas El sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Es insigna y verás Lo que vas a aprender No es que soy amigo Artístico Molesto Muy gracioso Soy payaso De rodeo Tuvimos un sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos A través de las persianas De tu mente De tus recuerdos Tú sientes Como te oprime En esos sentimientos ¡Órale! ¡Pingüí! A toda velocidad A saltar la cuerda ¡Pingüí! Vamos Tres saltos ¡Uno! ¡Ay! ¡Órale! Ya le echó pleito Al batallón ¡Uno! ¡Ay! ¡No! Es que no salta ¡Pingüí! ¡Eres tú! ¡Y ahí va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wow! ¡Ah! ¡Vente, pingüí! Un salto De tumbling A tumbling ¡Vamos! ¿Qué onda? ¿No quieres? Ajá ¿Y luego? Hasta el otro ¡Uah! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ándale! ¡No! ¿También berrinchudo? ¿Qué onda? Hoy vienen todos Berrinchudos ¡Acá, pingüí! ¡Otra vez salta! ¡Eso! Salto grandote ¡Una! ¡Dos! Última oportunidad ¡Vamos! ¡Grande, grande! ¡Uah! ¡Eso! ¡Vamos! Salto con estilo Al estilo de pingüí ¿Qué? ¿Te timblan las patitas? ¿A bien? ¡Ay! ¡Cocazo! ¡Vamos! Salto de longitud ¡Ay! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Wow! Y este pingüí Tiene una cabezota ¿Cómo logrará pasar La resbaladilla? ¿De cabeza O de pies? O de pico O de pico ¡Vamos, pingüí! Se va a aventar De cabeza De pico ¡Uh! De pico ¡Y allá va pingüí! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Bien! Y cayó de pico Acá pingüí La barra de equilibrio Sin agarrarte Bien concentrado Pingüí Y allá va ¡Ay! Pingüí Se acabó el tiempo Pero pásale pingüí Pásale, pásale Estoy llorando ¡Pásale! Eso Vamos ¡Pigüí! ¿Estás? ¡Ah! Y ahora sí llora Porque ya no hay otra oportunidad ¡Ah! Ese fue el turno de pingüí Jorge Me gustó mucho pingüí Está Entiendo que está complicado Su botarga ¿No? Para poder ser un poquito más ágil Pero me gustó mucho Le doy un nueve A Mayra A mí también me gustó Muchísimo pingüí Diez Bruno Zareti Rapidísimo Quiero invitar a toda la gente De Isamal Y Tzantzantún En Yucatán Este fin de semana Voy a estar ahí con ustedes Y le doy un nueve Eso es todo A ver, ¿en dónde? ¿Yzamal? Isamal y Tzantzantún Tzantzantún Sí ¿Cuál es Tzantzún? Yucatán Yucatán, perdón Nuestro pez de oro Fíjate que vino de gorra Y a pesar de eso no le dio frío O sea que estuvo bien Ah, pero tú también Tú también ¡Pigüí! ¡Bienvenido! ¡Hasta luego! Claudio Carcentes Viene montado en la burrita Florecita Tiene 62 años Viene desde Siguatanejo Y trabaja como botarga Desde hace año y medio Así es Le gusta llamar la atención Y causarle gracia a las personas Dice que no cualquiera Es capaz de montarse en una burra Porque es muy traviesa La burrita Florecita Está ahí ¡Se vale! ¡Se vale! ¡Se vale! Tiene tu boca ¡Se vale! ¡Se vale! ¡Se vale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Es pagar la alegría Y cosas buenas ¡Se vale a tu cuerpo Alegría Macarena ¡Ey Macarena! ¡Ay! ¡Se vale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Es pagar la alegría Y cosas buenas ¡Bien! Ya va la burrita Florecita A toda velocidad Con su jinete ¡A toda velocidad! ¿Cómo se llama? ¿La burrita Florecita? Así es ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Y cómo va a saltar? Y dice ¡Ay! Un salto ¡Ah! Dos ¡Tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡La burra! ¿Qué le pasó a la burra? ¡Su sombrero burra! ¡No! ¡El sombrero no es de la burra! ¡No! ¡Perdón! O sea ¡Ya! ¡El sombrero! ¡Véngase corriendo con codo y burra para acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Córrale, córrale! ¡A toda velocidad! ¡Uh! Y allá va rapidito ¡Rapidito va avanzando! ¡Un salto de aquí hasta allá! ¡Ah! Yo no sé cuánto fue esta, ¿no? ¡Sí! Yo le voy a ayudar con su burra ¡Ah! Va, una Se lo voy a acercar porque, vea Por traer al animal, ¿verdad? Una Dos Tres ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡La burra! ¡María! ¡Cayeron! ¡Oye! Ok A ver A ver Vamos, burra Levántese Y no porque le hable a usted Sino por a la burra ¿Verdad? Ok ¿Ya no tiene aire? La burra A ver, vamos a intentarlo una vez más ¡Vamos! ¡Súbase! ¡Súbase, burra! ¡Eso! A ver ¡Ya no puedo! ¿Ya no puede? ¡Ya no puedo! ¡Uno salto más! ¡Y lo que falta! Espérase, espérase ¡Eso! ¡Sáltale! ¡Dos! ¡Bien! ¡No se logró! ¡Me atoró esa pata! ¿Qué le pasa a la burra? ¡Ay, ay, ay! ¡Está atorado! ¡Ay, burra! A ver, espérenle ¡Se le atoró el guarache! ¡Ah, no! ¡No, la burra! ¡La burra se quedó atorada! ¡Por burra! ¡Vamos! ¡Híjole! ¡La cabeza se cae! ¡Ándale! ¡Ándale, échale! ¡Está cansada! ¡Oh! 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 ¡La burra! ¿Qué pasó? ¡Otra berrinchuda! ¡Berrinchemos! ¡Ya no puede! ¡La burra se rinde! ¡No, no! ¡Pide paz! ¿Qué le pasó? Y hasta ahí llegó el jinete con su burrita florecita ¡Jorge! Todos sabemos que los burros son muy necios, muy tercos pero hizo un esfuerzo grande, señor Un ocho le doy A Maydani Un ocho ¡Nueve! ¡Nueve, nueve! ¿Y Bruno? Muy original a Botarga pero creo que le faltó echarle ganas por eso le doy un nueve ¡Uy! ¿Y? ¡No, Merito! A ver, yo me divertí mucho nada más que sí dio varios burrazos pero sí es un chistoso ¡Es un chistoso! ¡Es un chistoso! ¡Es un chistoso! ¡Es un chistoso! Paso a paso pierdes peso Fíjese Paso a paso pierdes peso Fíjese Malas noticias La Organización Mundial de la Salud calcula que en menos de cuatro cabrillo es el pirata Willy tiene 20 años y viene de la delegación Estapalapa estudia arquitectura y es Botarga desde hace dos años Le gusta jugar con el público y hacerlo reír Es fan de las historias de piratas porque son audaces y muy intrépidos el pirata Willy está en Se Vale ¡Oh! 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 Un, dos, tres, cuatro. Esto es... El primeros... El pirata Willy a toda velocidad. A saltar la cuerda. Y allá viene el pirata Willy. Y sus tres saltos. Uno. Dos. Tres. Vámonos, pirata Willy. Al ataque. Y vamos a hacer... ¡Ay, ay, ay! ¡Pirata Willy! Así va a perder todas las batallas. ¿Qué onda? Un salto de tumbling a tumbling. Y allá viene. Toma vuelo y... ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Salto! ¡Cabezazo! Un salto más, un salto más. Va a tomar vuelo. Se prepara ahí. ¡Au! Bueno, llegó al otro lado. Un salto con estilo. Vamos, pirata Willy. No, 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 que no. Este no es el enemigo. Vamos. En la barra de equilibrio está el enemigo. Vamos. Salto con estilo. Y... ¡Ah! Y ataca la cámara. Ahí está. Tu enemigo es la cámara. Dale, atácalo. ¡Ah! Se esquiva el enemigo y... Hasta sale de la pista. Vamos. Ahora sí, la resbaladilla. Y bajando la resbaladilla está otro enemigo. ¡Atácalo! No, bajando, bajando. Hasta que bajes. Cuando bajes, te vas a encontrar con el enemigo. Tú, atácala. Y allá viene el pirata. Y allá viene de cabeza. ¡Atácalo, cámara! ¡Ahora! ¡Atácala! ¡Vamos, pirata Willy! ¡Acaba con él! ¿Qué onda? ¿Y el ataque? ¡No, a mí no! ¡A la cama! ¿Qué onda? Dije al enemigo, no al amigo. Vamos. ¡El tiempo, pirata Willy! ¿Ya ves? Por atacar al amigo. ¡Termina, termina, termina, termina! Y ahora sí. ¡Ahora sí, ataca al enemigo! ¡Atácalo! ¡Ahí lo tienes enfrente! ¡No, ese no! Siempre te confundes de enemigo. Es la cámara. Es la cámara. No, fuerte. No, qué bárbaro. Ese es el enemigo, ese. Ese es el pirata Willy. ¡Jorge! Pirata, antes que nada, un saludo al cachorro. ¡Saludos a toda la República mexicana! ¡Dónde quiera que se encuentre! ¡Es el norte, estoy chulo! ¡Saludos! ¡Vamos en Twitter! ¡Eso los quiero a todos! ¡A Tijuana, a Mexicana, a Monterrey! ¡Aquí traigo mi banda también! ¡Aquí traigo mi banda también! ¡Ya, Jorge, ya! ¡Y al primo del bubo! ¡Al primo del bubo! ¡Venga, Serata! ¡Aquí también somos! ¡Saludos! ¡Ahora sí, calificación! ¡Ahora sí, la calificación es un nueve! ¡A My Daddy! ¿Ven por qué no saludo a mis amigas? ¡Nueve! ¡Bruno! Intentemos saludar, pero bueno, un nueve. ¡Y Homerito! El pirata este se caía solito. Yo creo que no es el pirata Willy, es el pirata Arugo. ¡Oye, el niño! ¡Esa es la calificación secreta para el pirata Willy! ¡Chichua, chichua, chichua, guay, guay! ¡Chichua, chichua, chichua, guay, guay! ¡Compañía! ¡Pasa extendido! ¡Puño cerrado! ¡Denos arriba! ¡Hombre funcido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Piáro pingüino! ¡Chichua, chichua, chichua, guay, guay! ¡Chichua, chichua, guay, guay! ¡Chichua, chichua, guay, guay, guay! ¡Chichua, chichua, guay, guay, guay! ¡Compañía! ¡Pasa extendido! ¡Pasa extendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Denos arriba! ¡Denos arriba! ¡Hombre funcido! ¡Hombre funcido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! Colas detrás, piedra pingüino, piedra pingüino, vengo afuera. Compañía, has extendido, puño cerrado, hemos salido. Y comenzamos con Aries. Pues Aries, llegan muchas actividades diferentes este fin de semana. Además, tendrás que colaborar mucho más en casa, dedicarle mucho más tiempo a tu familia. Y también llega algún buen momento en el aspecto sentimental, hay que disfrutarlo con tu pareja. A ver, puedo acá, claro. Tauro, es momento de expresar tu desagrado si lo tienes con alguna persona, si algo no está funcionando. Exprésalo para que no sigan avanzando los malentendidos o los problemas. Además, también llegan buenas oportunidades en el aspecto laboral, económico, próximamente. Así que hay que aprovechar esos proyectos que existan allí. Aprovecha, Chupón. Y hay focacata para tú. A ver, focacata, claro, claro. Perfecto. Géminis. Ya acabó. Géminis. Pues hay que cuidar mucho más su arreglo personal este fin de semana. Y también procurar estar mucho más al tanto de la pareja, de las relaciones sentimentales. Y no evitar descuidos en algunos asuntos familiares para que no haya bloqueos o problemas próximamente. Ay, hay focacata para tú. A ver, focacata, claro. Ay, qué bien. Me da mucho gusto. Cáncer. Y para cáncer. Pues cuidado con caer en la rutina. Estar cayendo siempre en lo mismo te va a desesperar. En algún momento te va a aburrir y vas a tener algunos problemas con la pareja. Y bueno, en el aspecto económico hay que cuidar mucho más tu dinero. Si está bien, puedes hacer algunos gastos, pero no excederte demasiado y estar invitando a los demás todo. No prestar dinero ni nada de eso. No va a ver, focacata. No va a estar haciendo, ¿verdad? No hay focacata. ¡Leo! Pero, Leo, de verdad, convencer mucho. ¿Quieres convencer a tus superiores de que tienes la razón en este momento? ¿Quieres ir evitando algunos obstáculos que algunas personas querían ponerte? Bueno, lo puedes ir haciendo al paso de los días. Llega un muy buen momento en el aspecto sentimental. Mucho ligue, mucha atracción. Eso te va a ayudar mucho a conseguir nuevas relaciones. ¿Pero hay focacata o no? No, no va a haber focacata. ¿Entonces el muñeco? Pues no baila hoy. ¡No! El fin de semana no baila. Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes. Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ese muñeco se mienta solito para la cumbia y el mambo también. Todas las muchachas suspiran al verlo, todas se pelean por bailar con él. Una por una las baila el muñeco, todas juntas. El muñeco son felices bailando con él, se ponen tristes cuando no lo ven. Pues para Virgo, Virgo, tal vez no has entendido las razones de algunas personas dentro de tu ámbito familiar o hasta cerca de tu área social. Pero bueno, trata de entender a algunas personas. Llega un buen momento en el aspecto económico, muy productivo, hay que aprovecharlo. Y un mejor momento en el aspecto sentimental. Muy bien, Virgo. Aprovechalo. A ver, focacata, claro. ¡Sí! Libra, Libra, tratas de defender lo que es tuyo, pero no te vuelvas inseguro o no trates de complicarle la vida a algunas otras personas. Estás en una etapa en que puedes estar muy nervioso, muy celoso y eso te puede originar muchos problemas este fin de semana. Faca, ¿no? ¿Verdad? No, pues nada. ¡Escorpión! Sí, pero escorpión. Pues tienes buenas respuestas ante algunas cosas que pedías. Además, te ves comprometido a hacer algunas cosas en el aspecto sentimental o algunas invitaciones. ¿Ah, sí? ¿Ahora sí se casa? Pues no, no creo que se case, no creo que se case, pero sí van a aceptar algunas... ¿No es algo para tanto? No, no, todavía no, todavía no, todavía no. Por lo menos este mes todavía no. ¿Llega una buena etapa en el aspecto económico, aprovecharla también para hacer compras y muy buenas citas este fin de semana. ¡Wow! ¡Vale, focacata! ¡Ay, aprovecha! ¡Segretario! Secretario, pues, llamas la atención de alguna persona en especial, pero podrían ponerse muy celosos contigo, así que debes tratar de tener mucho cuidado con tus acciones, ya que podrías provocar algún malentendido. En el aspecto laboral y económico llegas a buenos acuerdos o llega un buen momento en el que tendrás que administrar tu tiempo y tu dinero. Administrar. ¡Facata! A ver, focacata. Sí, capricornio. Y para capricornio, tus capacidades comienzan a hacerte mucho más... comienzan a hacerte mucho más fuerte. También llega una etapa de buena energía, comienzas a sentirte mucho mejor. Bien el aspecto sentimental para conocer nuevas personas o bien para compartir buenos momentos con la pareja este fin de semana. ¡Ay, qué bonito, eh! ¡Facata! ¡Sí! ¡Y acuario! Y para acuario, pues, consideras prematuro aceptar algunos proyectos que comienzan a llegar a tu vida, pero trata de pensarlo bien, puede funcionar mucho para ti, puede funcionar, llegas a buenos acuerdos, buen momento económico, etapa de muy buena suerte en tu vida, hay que tratar de aprovecharlo y además cambios muy buenos en tu vida. ¡Ay, qué rico! ¡Facata para bajar! ¡Facata, claro! ¡Ay, qué bonito! ¡Pisis! Y para Pisis, pues, empiezan a fascinarte algunos nuevos proyectos, noticias en el aspecto sentimental que pueden darte un alivio en este momento, que pueden hacer mucho más seguro y además en el aspecto profesional también comienzan a salir mucho mejor las cosas, mejor de lo que pensabas, buen momento económico también, hay que aprovechar esa buena etapa. ¡Mérete de invidia! ¡Facata, claro! ¡Después de 45 días! ¡Manda que se lleve su signo al 211 recibe telóscopo ahora mismo! ¡No! ¡Después de 45 días! ¡No! 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 Gracias por ver el video La premiación La premiación del Se cayó chuponcito Del desafío de Botargas a cargo de la supervisora licenciada Alejandra Ramírez y quedó de la siguiente manera Con 34 puntos Tercer lugar El nuevo bailarín Otra, otra El salto de longitud En el segundo lugar y en el primer lugar Tenemos un empate Por eso les voy a decir ¿Quién es el primer lugar? Con 37 puntos Están Jinx y Peewee ¡Eso! Pero estás viendo para otro lado ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Grande, grande! ¡Eso! ¡Vamos! Salto con estilo ¡Ay! ¡Muy bien! Le voy a pedir a nuestro jurado que se reúna Porque solo una de las Botargas pasa en primer lugar Ya sea Jinx o Peewee ¿Están listos? ¿Están? ¡Tienen 30 segundos! ¡Ahora! ¿Quién será? No sé, pero las Botargas opinan Jinx del mundo de los felinos Peewee del mundo de los pingüinos ¿Ya lo tienen tan rápido? ¡Sí! ¡Qué bárbaro! Son muy veloces Nuestro juez de oro Por una niñedad ¿Una qué? ¡Fue la ganadora de Jinx! ¡La ganadora de Jinx! ¡Ginx! ¡Muchas felicidades! ¡Ya estás en la semifinal! ¡Bravo, Jinx! ¡Sí! ¡Desafío el palo encebado! En este palo tan grande que vemos Tenemos que lograr... ¡Suscríbete!